Si pudiera expresarte Como es de un pienso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante Que abraza, que abraza mi alma Espasión que atormenta Mi corazón Mi corazón Siempre tú estás contigo En mi tristeza Esta semia alegría Ya me sufrí Porque estés ciega Toda mi vida Si no estás conmigo Mi bien No soy feliz Es mi amor De estar contigo Que yo soy dichoso que quiero Porque me quieres también Porque me quieres también Porque me quieres también Porque me quieres también Hoy me arrepiento De haberte dejado Tan sola y sin mí Tanto he sufrido Que hasta en mi delirio Me acuerdo de ti Hoy hago solo en el mundo sin ti No sé si pueda volverme a besar Y como niño me pongo a llorar Porque ya te perdí Y como niño me pongo a llorar Porque ya te perdí Y te lo he confío Y como niño me pongo a llorar Y como niño me pongo a llorar Y como niño me pongo a llorar A vosotros no era menos en la cama Yo puedo decir la común Que solo era mal Mas yo se lo sintaba Cuando caerá el agua Es allá Venga 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 Venga